¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Puchy, el mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y miren quién les tengo aquí Déjame terminar la presentación Es que es nosotros ¡Con nosotros! ¡En el mundo de Camila! Puchy está aquí Él solito se presenta Los invito a suscribirse si aún no lo has hecho por ahí abajo Suscríbanse ya Una cosita, Puchy es así para que lo vean ¡Suscribíse, suscribíse! Hoy vamos a estar haciendo un reto En Cuba se le dice pintamono, en inglés se le dice... Charades Charades Es decir, Puchy va a actuar y yo tengo que adivinar la palabra a la cual él está actuando Y yo voy a hacer lo mismo, actúo y Puchy tiene que cualquier cosa que salga en el huevo mágico Entonces va a ganar la persona que más palabras o acción adivine, es decir, la persona que más de estos papelitos adivine O sea, Puchy No creo Y como todo reto hay un castigo al final, en este me voy a vengar No creo Y lo que vamos a hacer es una bichuela con dulce a lo Puchy o a lo Camila Y le vamos a echar... Ingredientes especiales Vamos a dejarlo ahí Dale, vamos entonces ¡Bien cochinito! El que gana lo prepara y el que pierda le toca comerse Y ese no voy a hacer yo ¡Vamos a empezar! Pero yo soy la dama, yo salgo primero Sí, pero voy a coger papelitos No, yo salgo papelitos Bueno, espérate, como me conviene más Pues, ya empezó con la trama Yo adivino entonces Tú adivinas ¡Ay, Puchy! ¡Twerking! Una gallina Gallina ¡Chaca! ¡Sí! Yo soy el mejor en esto ¿Besar? ¿Pareja? ¿Estás actuando mal? ¿Qué cosa es esa pajarería así? ¿Infiel? Bueno, esta actuación estuvo un poquito mala Pero bueno, va adivinoso ¿Ya? ¿Champagne? ¡Ya! Es que nosotros nos entendemos muy bien No sé lo que pasa Esta si no la vas a adivinar Afuera la lluvia Las nubes Tornado Nubes ¿Qué es eso? Una momia coqueteando Risueña Risa Happy Contenta Cabeza torcida ¿Qué sé yo? ¿Seria? Happy Contenta ¿Está haciendo buena actuación? Sí Es buena representación de la palabra Ya lo dijo Es feliz Pero te vamos a dar punto y medio Medio punto El tiene ahora dos y medio No, 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 no Como que dos y medio Si yo lo dije Happy En inglés se vale también Raro Una palabra Una traducción literal ¿Cómo va la cosa? No, estoy carando yo Este si lo voy a coger Viste como eres Que yo que te he ayudado cantidad No me acuerdo ni como esa gente haciéndose Era algo como de Así a tija ¿No? Un chidori No, no, no Era como Algo así Ya está perdiendo Ya Actúa Ay mi madre Te la fome Amores, cogí a los niños No Power Rangers Avatar Iron Man La liga de Marvel completa Lo hice bien Más o menos ¿Se entiende? Oye que está difícil Voy a pillar tú un poquitico más A ver Ella me quiere hacerme ridículo de mí aquí Era un animal Electrónico ¿Goku? Ay no señor No me quiero comer la bichuela Es un jaguar electrónico ¿De qué estábamos hablando ahorita? ¿De Pokémon? Yo dije Pokémon Ella en ningún momento lo dije Esto es las tres Yo dije Pokémon Te toca la bichuela con dulce a ti Yo te amo Claro Corazón Amor Es que es muy bueno en esto Es que tú eres buena actuando mi vida Hoy come a la bichuela con dulce señora La venganza hoy Voy a humitar Esa es parte del reto Tú hiciste un compromiso moral ante la cámara y ante tus seguidores Ay 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 Yo no sé qué voy a hacer aquí Dale actúa ahí Electrocutado No ¿Qué cosa es? ¿Estás todo bien? Tembleque El ahogado La cosita Yo no sé ¿Qué cosa es esto? Todo se mueve Earthquake Terremoto Movimiento ¡Sí! 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 Tres a cuatro Coge Banana Split Banana Comer Comiendo banana Uvas Tragar banana Oh Pero eso es blanca nieve Es que diga blanca nieve no Que estamos hablando Está haciéndolo bien señores Oye Yo estoy haciendo muchas representaciones Está haciendo bien esto Ok Comiendo Mordiendo Un huevo gigante Un melón Una calabaza Cenicienta Dale una galleta a alguien ¡No! Manzana Bananas Frutas Sí Las cinco a tres ¿No? Esta sí está buena Pero esto te lo vas a adivinar fácil Embarazada Implantes Tetas Me toco las tetas Dos tetas Me puse dos tetas Me puse las tetas Una tetas Dos tetas Tres tetas Cuatro tetas Cinco tetas Ya mejor de ahí no puedo hacer nada señores Agarro tetas Un pecho Un implante Una silicona No tiene nada que ver con tetas Oye eso está raro Escúchame ¿Qué te voy a escuchar? Mírame entonces Par de tetas Se mueven par de tetas Oye pero que no le gusta decir tetas ¡Cenos! 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 Esa es lavando oro Fregar los platos ¿Burbujas? ¡No! Steaming ¿Secar? ¡No! ¿Detergente? ¡Ay Dios mío! ¡Casi que lo pararé! Déjame entrarle a mi personaje ¡Ay Dios mío! Además de todo un mes abechuelo ¿Qué cosa es esto? Pedir Quiero Mi hijo Me pide ¿Yo soy tu mamá? ¿Mamá? ¿Madre? Gallina Es una palabra Ella está imposible Ahorita lo estaba tratando de decir Y se le perdió el hilo Yo soy la mamá ¡Pero dime si yo soy la madre! ¡Puede ser cualquiera! ¿Adoptar? ¡Amamantar! No Mamita Mamacita Mamacitica Mamá chiquititín ¡Mamí! Dale, no estoy mirando ¿Soccer? ¿Fútbol? ¡Sí! Díganme, si así ya uno puede adivinar algo ¿Qué cosa es eso? Tú estás bailando flamenco ¿Qué cosa es eso? Balsero Balsa Oye, tú hiciste la bandera cuba Pinta ahí O la de Puerto Rico Esa es la bandera ¡¡BANDERA! La última Rascar Cocer coser rascar rascar dando unos puntos dando puntos cirugía ¿lo viste? Soy bueno Señores, y se ha acabado todo y creo que mi venganza viene por ahí Y yo me he hecho comer esas cosas. Ay, baby, ya no puedo, yo voy a vomitar. Bueno, ahí te veremos vomitando. Vamos para allá. Y, señores, aquí vamos a buscarle las habichuelas a Camilita. En Cuba le decimos frijoles. En Puerto Rico, en Dominicana, le dicen también habichuelas negritas, rojitas. ¿Qué tú crees? ¿Rojitas? Media latica, una cucharadita de pescadito, un poquito de salsa de barbecue, una aceitunita y a juguito también. Un poquito de pimienta y, claro, la azúcar. ¡La va a matar! Y aquí tenemos nuestra habichuela con dulce. Nunca había visto una habichuela así. ¿El qué? Como usted la va a hacer. ¿Por qué es lo mío? A los puchis. Y ahora le toca. Ay, espérate. No lo puede escupir. ¿Y si vomito? Es una reacción normal del cuerpo. No, vamos. Espérate, espérate, espérate ya. Vamos, hueve. Y no se va a poner bueno. Mejor, eso no tiene huevo crudo. No, no, no. Yo voy a pensar que esto es una medicina que me va a salvar la vida. Ay, qué asco. No se gusta que un poco es buena. Es más, Camila, hasta me gusta. Bebé, ¿eso sabía dulce? Muchísimas gracias por mirar este video. Y no se te olvide suscribirte y colorín colorado del mundo de Camila por hoy se ha acabado.